Bueno pues aquí ya llegaron gracias a Dios Los pichones Ahí anda toda parte de la parvada Vamos a bajarlos Aquí vienen las muchachitas ya Ya miren ya van a empezar a trampear Después de su primera Pues lo mira Gerardo Aquí esta uno de tus campeones Al parecer no hay mermas Ahorita hacemos el conteo Bueno Andamos bien gracias a Dios 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 Gracias a Dios